Estras el río Sinú, un río Sinú, por el río Sinú, en la estrofacidad del río Sinú, son mis versos de amor, esta tarde mi amor ya me dio, por la estrofacidad del río Sinú, no te vayas mi amor por el río Sinú, porque muero en la cruz mirando sus ojos hoy, pude ver tu imagen, a orillas del río Sinú, quise acariciarte, pero te marchaste, a orillas del río Sinú. Amigos, reciban cordial saludo, mi nombre es Pedronel Rodríguez Garcés, más conocido cariñosamente como el poeta de Callejas, soy compositor, cantor y escritor de décimas costumbristas, al doctor Carlos Negrete Montes le debo yo una obra dedicada al río Sinú, a su destrucción, al envenenamiento ambiental, que se titula El Viejo Canal, obra ganadora en el Festival Nacional del Porro, dice así, Me volví expedicionario por el río Sinú y su valle, para observar en detalle el daño que se hace a diario, allí a un canal solitario, en ruina, quieto y vacío, lo que antes fuera el río más rico y caudaloso, hoy es un largo pozo contaminado y sin brío, brilloso cual un resorte, cual serpiente por su porte, arisco fuerte y cerrero solía tomar el sendero de sur con destino al norte, brilloso cual un resorte saltaba de paramillo para ofrecerle su brillo a todo lo que encontraba, y así cansado llegaba al golfo de morrosquillo. En ese gran recorrido alimentaba a los peces, también en algunas veces atrapa al hombre atrevido, con furia de tigre herido lo arrastra por su hondo seno, así como el malo es bueno, como el manso es vengativo, un producto curativo mal usado es un veneno. El hombre juega con él, él también con el hombre que el buzo de más renombre, sordo a su gran tropeel, no importa cual sea el nivel de sus aguas turbulenta, cuando se tornan violentas, arrastran en su corriente al cuerpo más resistente, como reajuste de cuenta. La madre naturaleza está observando la ruina más grande que se avecina a esta tierra cordobesa, pero no es por la represa hidroeléctrica de Urrá, el problema empezó allá hace entre cientos años, cuando elementos extraños entraron por cispatá. Desde el siglo XVII, empezó el hombre blanco a subir por su barranco, a puya y a canalete, trajo el hacha y el machete, la escopeta y la candela, al fundar su ciudadela, empezó con tanta audacia, a sembrar esta desgracia, que produjo la secuela. Empezó con la raicilla, con la fauna y la madera, y desnudo a la cordillera, cual indefensa chiquilla. Vio en el valle a la babilla, y la atacó maldita sea, al caimán, a la icotea, a la nutria y la tortuga, y puso el indio a la fuga, al incendiarle su aldea. Después empezó a sembrar, cultivos en cantidad, y para más comodidades, se dedicó a fumigar. Luego empezó a lambrar a las ciénagas, como explico, se nos vino el hombre rico, un gremio de ganadero, a canalizar a los criaderos, donde nacía el bocayico. El progreso, más que un lío, genera dificultades, y el desecho de las ciudades, han ido calzando al río. Hoy se observa un gran vacío, en sus playas y barrancos, los peces de los estancos, tienen sabor a tierra, y las aves color a guerra, que han desatado los blancos. Con la represa de Urrán, se aligeró el exterminio, que blanco con su dominio, empezó allá en sus patas. Las lágrimas de Onomá, noble hija de Cachichí, ahora son un maniquí, de un sistema empresarial, hidroeléctrico potencial, que alumbra lejos de aquí. Hoy toda fama y riqueza, fertilidad y abundancia, quedaron en la distancia, en medio de una represa. Da nostalgia y tristeza, mirar de río su caudal, porque el único señorial, es el cerro Murucucú, porque el ubérrimo Sinú, no es más que un viejo canal. Porque el ubérrimo Sinú, no es más que un viejo canal. Dime mi amor, tú cuando regreses, te vienes a mí, a orillas del río Sinú, eres cual flor, tú metas los blancos, que brindan la paz, a orillas del río Sinú, encuentro un solitario, pero que quiero que estés conmigo, corazón, a orillas del río Sinú, quiero comunicarte que si tú no vienes, me mata el dolor, a orillas del río Sinú, ay mujer, baila mi porrosín, a orillas del río Sinú, ay negra, baila este porrosín, a orillas del río Sinú.